Muy buenos días, el día de hoy vamos a empezar con nuestra clase que habíamos quedado que vamos a desarrollar virtual. Estas son las primeras grabaciones, tienen que ver con la parte de la economía clásica. La economía clásica pues digamos que es un periodo de ciertos autores que van desde Adam Smith en 1776 con un texto especial que escribe, que se llama El origen y la causa de la riqueza de las naciones el cual pues consta de cinco tomos y que simple y sencillamente nace de otro texto anterior que escribe en la Universidad de Glasgow que básicamente trata sobre los sentimientos morales que es la parte de un libro, un texto de ética donde empieza a mirar cuál es la naturaleza humana de cierta forma para ciertos comportamientos que el ser humano empieza a desarrollar y de cierta forma empieza simple y sencillamente a arrojar algunas conclusiones. Este texto de los sentimientos morales de cierta forma le da algunas luces que tienen que ver con una de las características que empieza a generar o sobresalir sobre lo que significa el egoísmo como una especie de motor o incentivo que hace que la sociedad empiece a funcionar de forma perfecta. En ese sentido digamos que no solamente la parte del egoísmo es una alegoría de cierta forma del individualismo a los intereses propios internos del ser humano sino que de cierta forma termina armonizando de forma natural la mayor parte de la sociedad. Igualmente empieza otros conceptos donde dice por qué una sociedad es más exitosa o menos exitosa a través no solamente del egoísmo sino la división del trabajo. Cuando se habla acá de la división del trabajo se está hablando que un proceso se puede dividir en diferentes partes. Entonces por ejemplo si vamos a elaborar un marcador pues no se lleva el mismo tiempo haciéndolo una sola persona todo sino que cada persona uno hace la tapa, otro hace el filtrico para que fluya la tinta, el otro hace la tinta y el otro el cuerpo del marcador. Eso de cierta forma genera que se pueda desarrollar un producto más rápidamente. Él en su texto original lo hace a través de lo que significa los alfileres. Igualmente a partir de allí podemos empezar a vislumbrar lo que significa la parte de lo que es el análisis del precio que es otro de los apartados que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Allí pues se habla del análisis del precio como un mecanismo que está asociado básicamente al comportamiento del mercado y cómo él mismo termina de cierta forma distribuyendo lo que se produce en la sociedad. Igualmente estos tres elementos de cierta forma en su texto terminan convirtiéndose en las causas y origen de la naturaleza del crecimiento económico. Ahora a continuación vamos a ver cada uno de los diferentes elementos. Gracias por ver el video.